Para este sábado, OLAF seguirá alejándose y dejando de afectar al territorio nacional. Baja California Sur mantendrá cielo nublado con chubascos, mientras que Baja California tendrá ambiente temblado a caluroso por la tarde, con temperaturas muy calurosas en la zona del noreste. Jalisco, Colima y Michoacán esperan intervalos de chubascos acompañados de descargas eléctricas. Habrá lluvias aisladas en Nayarit. Se pronostican lluvias torrenciales en Oaxaca, intensas en Chiapas y muy fuertes en Guerrero. Por otra parte, habrá ambiente fresco por la mañana, con temperaturas frías en zonas montañosas de Chihuahua y Durango, así como temperaturas calurosas en zonas de Coahuila y Nuevo León. José Alfredo Salcedo nos comparte este atardecer captado en Matehuala, San Luis Potosí. Para Enfoque Noticias, Noemi Cruz.